Publicidad de Celoso, impulsando el movimiento sonidero. Virgen de las Mercedes, padrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recurso. Para salir de esta celda, donde me encuentro amargado, sufriendo una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más, no soy honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, padrona de los reclusos, mi maleta que se mueve, ella por mí sufre mucho, ¿sí? ¿Quién le hará de comer? ¿Quién le hará de beber? ¿Quién le hará de comer? ¿A mi vieja? ¿Quién le hará de beber? Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole adiós por mí. Espérame, madre buena, muy pronto estaré a tu lado, por esta virgen tan buena, que de su altar ha bajado. A darme la libertad, que con dolor le pedí, para que no sufras más, y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, padrona de los reclusos, mi maleta que se mueve, ella por mí sufre mucho, ¿Quién le hará de comer? ¿Quién le hará de beber? ¿A mi vieja? ¿Quién le hará de comer? ¿Quién le hará de beber? Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole adiós por mí. Espérame, madre buena, muy pronto estaré a tu lado, por esta virgen tan buena, que de su altar ha bajado. A darme la libertad, que con dolor le pedí, para que no sufras más, y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, padrona de los reclusos, mi madre está que se muere, y ella por mí sufre mucho, ¿Quién le hará de comer? ¿Quién le hará de beber? ¿Quién le hará de comer? ¿Quién le hará de beber? Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda. 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 Que linda es la libertad, en la prisión es muy cruel, madre te puedo jurar, que a la prisión no volveré. Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda. Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda. No te apures, madre mía, muy pronto estaré a tu lado. Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda. Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda. Madre, no sabes cómo te sueño, desde esta cereza fría te recuerdo. Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda.